En el día de hoy estamos aquí en la Fiscalía y tenemos aquí en nuestras manos el recibido por parte de la Fiscalía una vez más de una denuncia en particular de cuatro grandes obras que en los últimos días hemos venido haciendo denuncias y las cuales, como se evidencia en este cuadro, han sido ejecutadas en un 100% desde el punto de vista financiero, pero ninguna de las obras ha sido terminada. De hecho, aquí le dice, la gran estafa del metro, cuatro grandes obras, ninguna terminada y todas cobradas. Definitivamente es en el gobierno en donde se están distrayendo los recursos públicos que deberían convertirse en mejoras en el servicio de movilidad en la ciudad de Caracas, en particular de estas cuatro grandes obras que son la rehabilitación de la línea 1 del metro, la línea 5 de la zona rental Montalbán, el proyecto Metro Cable de Mariche y el sistema Caracas-Guarenas-Guatire. Nosotros en el día de hoy no solamente hemos hecho la denuncia y que la hemos respaldado con las pruebas, como se evidencia aquí, que son emitidas por el mismo gobierno, que es la comparación entre la ficha técnica del metro y la memoria y cuenta aprobada en la Asamblea Nacional y también intervenciones de Maduro, en la cual se evidencia un contraste entre los recursos públicos dirigidos al metro de Caracas y que han sido distraídos y que en el día de hoy no le prestan servicio a la ciudad de Caracas y a los venezolanos que están en tránsito aquí en la ciudad. Una vez más, hemos recibido por parte de la Fiscalía el documento que consta de la denuncia que hacemos con los respaldos que sustentan esta denuncia y sin embargo vemos como el Ministerio Público y todas las instituciones del Estado hacen caso omiso a esta denuncia y ponen el 100% de su tiempo en la persecución de los dirigentes políticos de oposición cuando representan un peligro para lo que son sus aspiraciones electorales en cualquier parte del país. Por eso, en el día de hoy, más allá de que las instituciones nos den respuesta a todos los venezolanos, nosotros vamos a hacer como esa gota de agua que constantemente cae sobre la roca hasta que roca logra partirla. No descansaremos hasta que las instituciones del Estado se pongan al servicio de la gente y no al servicio de un partido político. Si pueden evidenciar, estas son las fuentes de la memoria y cuenta que plantean la ejecución física y la ejecución financiera versus la ficha técnica que dice cuál es la ejecución física versus la ejecución financiera en la cual se resalta en este caso en particular que tiene una ejecución física del 15% versus un 100% de ejecución física. En fin, eso como dicen los venezolanos, música paga no suena.